Para de alguna manera evitar esa situación que muchas veces ocurre y que nos ha ocurrido en la Ciudad de la Plata, gente que viene a reclamar subsidios y que viene a reclamar una serie de situaciones que viven en la Ciudad de la Plata pero que no fueron negados, que no fueron afectados, la Presidenta de la Nación dispuso en un momento dos temas. Uno es que la verificación sea en situ en el lugar, es decir, va un oficial de ANSES, va con la planilla de requerimiento de la familia, de la persona, se hace una serie de cuestionarios, se saca una foto, se documenta que esa familia tuvo algún tipo de afectación material, que formó parte de una zona que fue afectada con los informes básicamente del Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Desarrollo Social y las áreas del Comité de Crisis y automáticamente se liquida esa prestación. A eso se le suma un segundo punto que me parece importante, que va a haber una página web que se llama damnificados.anses.gov.ar que una vez que entremos en proceso de liquidación, publicamos ahí las personas que fueron beneficiadas con este derecho, de manera tal que también haya un control social. Nosotros queremos llegar, por instrucción de la Presidenta, por filosofía y por concepto, a aquellas personas que realmente sufrieron y que tienen menos oportunidades y que estos días han tenido dificultades, dificultades materiales, dificultades para trabajar, dificultades, fíjense, son familias que cobran la Asignación Universal por Hijo, con lo cual no tienen un trabajo estable, no tienen un trabajo formal. Y todos estos días han tenido una situación compleja y el Estado está para proteger, de esta manera por eso hemos actuado. Cuando hay irregularidades en la ANSES, usted sabe muy bien, lo hemos hecho de público conocimiento, nosotros actuamos, tenemos un área de temas, cuestiones penales internas, automáticamente se hacen los sumarios administrativos y automáticamente se lo informa y se hace la denuncia entre los oficios que es la unidad fiscal de la seguridad social que está al frente, el fiscal Marijuán. Hasta agosto de este año llevábamos 180 denuncias, algunas involucraban funcionarios de ANSES, otras involucran básicamente la mayoría gestores, abogados, o situaciones complejas y esas denuncias automáticamente se actualizan y se le pide al fiscal que se tome nota. Y automáticamente se aplican los mecanismos de control. Y en ese sentido vamos a seguir trabajando en esa línea porque creemos que el Estado debe ser justo, debe controlar todo lo que tiene que controlar y debe evitar los abusos y debe evitar fundamentalmente las estafas. En materia de seguridad social, las estafas muchas veces son a los abuelos y en ese sentido también estamos trabajando muy fuerte incluso con el Ministerio de Seguridad. Número 2 Número 2